Música Recomiendo, estamos aquí en la Universidad Nacional del Litoral, en el rectorado, en este caso, con el rector va la redundancia, con Enrique Mamarela. ¿Cómo andas, Enrique? Gracias por recibirnos. No, por favor, gracias por venir. Hace un par de días, recién charlábamos antes de arrancar la nota, te comentaba, digo, lo que es una obra tan emblemática. Me tocaba el año pasado hacer una nota con uno de los arquitectos de la obra, y lo que es el laborario en la zona donde está ubicada, por ahí espacios que eran inhóspitos hace un par de tiempo atrás, y que hoy están recuperados. Digo, ¿qué evolución haces de todo este camino que se avanzó? Bueno, fuertemente pensar en el desarrollo que tiene la ciudad universitaria, la universidad, poder hacer que los proyectos crezcan, que realmente se consolide en el tiempo todo lo que se hace muchas veces en lo proyectual. Eso es muy importante para una universidad que crece, para una universidad que necesita infraestructura, y que además para una ciudad y una región que crece. Hablas de crecimiento, y digo, está bueno, y además uno se debe inflar en el plecho, porque uno cuando habla de crecimiento y habla de educación, es como un valor fundamental, ¿no? Es la base, es la base. Cuando uno habla de educación, habla de una herramienta, la más potente de todas, para poder igualar, para poder dar igualdad de oportunidades, para poder pensar en la movilidad social. Y en ese crecimiento, hoy la universidad se pone a esa altura, y hoy ante esa demanda de tener cada vez más infraestructura, cada vez más aulas, laboratorios y demás, ¿hay un acompañamiento de la población por querer, de tener esa sed o ese hambre de educarse, de querer tener un título y ser alguien en la vida en definitiva? Sí, sí, sí. Cada año nosotros tenemos más matrícula, tenemos más aspirantes a la universidad. También en función de que nuestra oferta va cambiando, van apareciendo nuevas carreras, carreras que tienen que ver con eso que forma parte de lo que nosotros creemos necesita la región, y eso nos ayuda mucho a consolidarnos. Me deja picando. ¿Y qué es lo que hoy es lo más demandado? Digo, ¿lo más demandado es lo más nuevo también? Para salir de lo tradicional, ¿qué puede ser una abogacía, ciencias económicas? No, hoy lo más demandado es medicina, pero a la altura de muchas de las carreras en general, con alta demanda, hoy puede estar alguna ingeniería como la informática, con una oferta creciente y nueva, que es la ingeniería en inteligencia artificial, o la licenciatura en ciencia de datos. cuando empezás a sumar esas búsquedas que están haciendo sobre ciertas áreas, hacen que equilibren en lo que eran las tradicionales. Vos sé que me tocaba hace un par de días atrás grabar una entrevista con una bioingeniera, por una ley que a nivel de Santa Fe se aprobó, tiene que ver con la trazabilidad de los equipos y demás, y uno ve la cantidad de carreras, nuevas carreras, o tal vez, a ver, carreras que estaban de siempre, pero que eran medidas como ocultas o escondidas, o que no todo el mundo las conoce, y cómo la gente hoy puede tener un abanico tan grande de posibilidades, a ver, recién decías, inteligencia artificial, tantas carreras, tantas posibilidades de salida para no encasillarse en lo que son las tradicionales, ¿no? Bueno, lo que hay que entender es que la carrera que uno elige es en realidad un medio para poder desarrollar la vocación. Lo primero es conocerse para saber cuál es la vocación. Y muchas veces uno no tiene en cuenta todas las ofertas que tiene para poder desarrollarlas. Cuando uno tiene vocación de ayudar al prójimo, tiene muchísimas carreras. Entonces, ahí es donde parte esa posibilidad de ponerse a pensar de que muchas veces se cierran sobre una carrera tradicional, pero las oportunidades son muchísimas. La universidad solamente tiene más de 140 carreras de pregrado y grado para en ofertas presenciales, más unas cuantas ofertas virtuales a distancia para poder desarrollarse. Si sumás todas las disponibilidades que tenés en toda la oferta que tiene la región con muchas otras ofertas virtuales de otras universidades u ofertas presenciales del resto de universidades de aquí, de la ciudad o de la región, vas a encontrar que la oferta hoy es imposible de que la puedas mensurar, ver y puedas identificar la diferencia entre cada carrera. Volviendo al hablario, si se lo tenés que vender a alguien, ¿cómo se lo definirías? Y aquel que no sabe lo que es esto que se hizo en la costanera este de Santa Fe. Bueno, a ver, la universidad tiene la obligación de pensar en mejorar las prácticas educativas día a día. Y por eso ha llevado adelante y desarrollado sus escuelas de niveles preuniversitarios. Tiene una escuela inicial, un jardín infante, una escuela inicial, una escuela primaria, tres escuelas secundarias. Una de esas escuelas secundarias, que es la escuela con formación humanística, tiene un proyecto diferenciador a lo que es la práctica tradicional y tiene una formación docente también diferenciadora. Y estaba en un espacio no adecuado para poder hacer esa conjunción, porque la buena enseñanza tiene que ver con buenos docentes, buenos estudiantes, buenas prácticas, pero también buena infraestructura. Este edificio tiene la infraestructura adecuada para poder pensar que así se pueden realizar las mejores prácticas educativas que pueda tener la región, que es nuestra responsabilidad también formar a los mejores docentes y que esas prácticas de formación también se vuelquen luego a todo el resto de las escuelas. Eso es así. Eso, y te iba a decir que no pasa siempre, y bueno, lo ven en muchos establecimientos educativos de aquí de la provincia de Santa Fe, donde las condiciones, los que están, ya sean docentes por un lado, cuando uno habla con los gremios o con la misma comunidad educativa de los padres, de las condiciones, y eso es fundamental, digo, porque no solamente está en la capacidad de enseñar por parte del docente o de aprender por parte, en este caso, del alumno, sino que esté en esas condiciones también para que se sientan contenidos ambos o en definitiva toda la comunidad educativa. Es la responsabilidad de todos. Para que la responsabilidad sea de todos y las cosas puedan adecuarse en el espacio, nosotros necesitamos que la familia esté en contenida, que los chicos tengan la formación en valores desde la casa, de que podamos acompañar a toda la comunidad y contenerla, de que los docentes también y los no docentes que forman parte de la comunidad estén contenidos, puedan dedicarse a la función que tienen que tener, tengan el espacio que tengan que tener y también la comodidad para venir a trabajar. De eso se trata. Obviamente, con la escasez que uno tiene de recursos y con las dificultades que tenemos hoy, pero nosotros disponemos de ciertas herramientas, de ciertos medios que son diferenciadores. Hacer una carrera docente en la universidad implica rendir concurso para acceso, rendir concurso para seguir progresando, tener que capacitarse con capacitaciones obligatorias. Entonces, además de dar las clases, además de enseñar, tiene un montón de responsabilidades. Para eso también tenemos que acompañarlo con que estén en un lugar adecuado, con que las formas estén todas cumplidas, que el material esté, que podamos acercar las herramientas que sean necesarias para la digitalización, para las artes, para los talleres, que busquemos hacer realidad lo que nosotros predicamos que tiene que ser. Recién hablabas de la parte económica. ¿Cómo se hace para llevar y planificar un proyecto educativo en un país tan volátil? Ya en día no es todo sub y baja, porque en este país siempre es todo para arriba con los precios, para poder proyectar. Porque debe ser difícil también. Digo, cualquiera carrera, pero digo, en definitiva, la universidad. Sin duda, es difícil pensar que este edificio que se acaba de inaugurar se proyectó en un concurso nacional en el 2006. La escuela va a cumplir 10 años. O sea, todo venía con la lógica de edificios, tener los recursos para poder tener los docentes, poder desarrollar las prácticas y poder llevarla adelante. Muchas veces se llega tarde. Hoy nosotros, esta era una deuda, nuestra escuela está en dos edificios alquilados. No son las condiciones que nosotros creemos tendrían que tener para poder desarrollar la mejor educación. Y el desafío es buscar los medios, gestionar, buscar la forma, comprometernos todos y priorizar. Enrique, gracias por este minuto. No te ruego más. Seguramente a fin de año o en enero, siempre sos un animal de la política educativa, así que de viaje no te vas, así que nos vamos a encontrar para hacer un balance del año. Pero está bueno hablar de esto, hablar de educación. Yo creo que en definitiva la única forma de que cualquier persona pueda crecer, pueda hacer algo, necesita de esa hambre, de querer ser alguien, pero por otro lado tener los recursos para poder lograrlo. Sí, sí, primero es la voluntad y la vocación y después que de alguna manera los que tenemos responsabilidades hagamos que tengan esas posibilidades para poder hacerlo. Que estén hechas las condiciones. Gracias Enrique por este minuto. Gracias. Con Enrique Mamanera, el rector que tiene la Universidad Nacional de la Literal, compartiéndolo y hablando un poquito de lo que tiene que ver con la educación, con la cultura que tenemos para los santafesinos, pero para toda la región, no solamente de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos, de muchos lugares del país que vienen a estudiar, a capacitarse o hasta enseñar aquí a la Universidad Nacional de la Literal. Lo recomiendo.